...hacer algo también que es necesario, el lanzamiento de la micromisión Posadas Turísticas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, eso es importante, cuando uno hace la revisión, cuando uno hace la revisión de los factores negativos que están influyendo en el turismo, bueno, se ve de que, por ejemplo, hay una ausencia o una necesidad muy alta de servicios turísticos adecuados con relación al alojamiento y a la alimentación de quienes desean hacer un descanso, participar en el turismo. Es por ello que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Trujillo, bueno, ha creado esta micromisión Posadas Turísticas. ¿Cuál es el objeto de la micromisión Posadas Turísticas? Bueno, precisamente, llamarlos a ustedes, que son una red, una asociación de posaderos del Estado de Trujillo, ¿para qué? Para reactivar, para renacer, para relanzar, y ahí estamos aplicando parte del legado del comandante Chávez, las tres R's, revisión, la rectificación y el reimpulso. En esa dinámica que nos dejó el presidente Chávez, bueno, vamos a lanzar la micromisión Posadas Turísticas. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de, bueno, de renacer, el renacer de todas las posadas, tantas posadas tan bellas, tan espectaculares, tan bonitas que hay en el Estado de Trujillo, pero que se fueron marchitando, se fueron marchitando productos, bueno, de muchas cosas, se fueron marchitando y dejamos que se fueran marchitando. Es hora de que colocarles el abono para que nuevamente florezcan las posadas. Vamos a fertilizar esa planta, ese organismo que se llama Posadas Turísticas, y a través de un fondo rotativo que estamos haciendo ya disponible en el Fondo Único de Desarrollo del Estado de Trujillo, vamos a tener un fondo rotativo para, de 20 millones de bolívares, ¿para qué? Para todas aquellas personas que tengan una posada, por muy pequeña que sea, pues tengan la oportunidad de, bueno, de buscar un financiamiento por parte del gobierno para repotenciarla, sin tanto trámite, rápidamente, confiando en una relación honesta, confiando en una relación de compromiso, de que, bueno, necesito tanto, 800 mil bolívares para reparar mis cuatro habitaciones, cambiar los colchones, poner un televisor mejor, bueno, se te da, se te da de una vez, pero que esa posada que estaba apagada, que estaba marchita, de una vez en corto tiempo, haga nuevamente y dé el servicio como debe ser, reparar la cocina, mejorar la mantelería, mejorar, esos son los detalles que muchas veces a ustedes lo frenan, y que muchos turistas llegan y ven el cuartico, ven la habitación, ven la densería y deciden irse. Parece tontería, pero es que en los detalles es que están el éxito de las cosas, y en esos detalles vamos a actuar. Entonces, la micromisión posada va a tener dos elementos. Este fondo rotativo, que es para renacer de todas las posadas, y va a tener el financiamiento de la banca privada y de la banca pública para la ampliación de las posadas y para que se, bueno, para hacer nuevas posadas en el Estado. El ministro Andrés Gizarra, cuando estuvo aquí el 25 de diciembre, me dijo, mira, Henry, agarra, tienes todo mi apoyo, empieza a traer todos los proyectos. Vamos a hacer que en el año 2014 la gaveta que está destinada, la gaveta turística que está destinada por ley en nuestro sistema financiero, se ejecute, pero no podemos ejecutarla si lo que tenemos nada más es la intención de hacerlo. Son ustedes los promotores turísticos, los que tienen esa voluntad de materializar el turismo, son ustedes los que van a hacer posible de que esa gaveta turística se haga realidad. Y que al final de año, digamos, bueno, hemos cumplido la misión, hemos cumplido la micromisión posada turística. Trujillo, un destino, bueno, chévere, como dice el eslogan nacional. Trujillo, tierra mágica, tierra mágica, tierra de magia, de la magia que te da esas inmensas montañas. ¡Gracias!